Por favor, europeo. ¿Vino blanco o vino tinto? Tinto. Tinto, ya. ¿Costell? ¿Se llama nuestra empresa? ¿La cuenta? ¿Cuántos cositos? Uno, uno. ¿Cuántos cositos? ¿Permino el siguiente peso? ¿Para? A la salida, por favor. Ah, pero sí, 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 sí. ¿Quién tinto? Ya. ¿El roquefort? ¿Dónde? Pues sí. ¿Dinito, no? ¿Usted se comió entonces el quesito con... ...tantecientos pesos? Que no pague los... ¿Puede? Sí, 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 sí. ¿Está rico? ¿Qué? Muy bonito. ¿1500 pesos pago por el centro? ¿Qué se comió? ¿Una nueve cruzada no a muerte? Bueno, hasta de que pagarnos no más bien a promover una cintura y pagó $1500 pesos. ¿Le gustó o no le gustó? Le gustó, pero... Ah, ¿qué le duele? ¿Una nueve cruzada no a muerte? ¡Ah, no! ¡Uy! ¡No! ¿Esto con el quesito roja es concepto? ¿Está rico? ¿Quiere otro? Bueno, está bien, pero está flaquito usted. ¿Cómo va? ¿5500 pesos, señor, me va a cancelar en la casa? Por lo que se consumió. ¡Venme! ¡Venme! ¡Este señor no me quiere pagar! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, no se me escase, señor! Por eso le voy a cobrar $5000 pesos, ¿se lo va a pagar, señor? ¡Señor, no se me escase, señor! ¡Perfecto! ¡De tu mano pago todo! Lo que tienen que pagar son $10000 pesos si es la caja por lo que consumieron ahora. No sé, ¿verdad? ¿Este río tanto, señor? ¡No se rían! ¡No, no voy a consumir en la caja! ¿Cómo todavía no nos falta pagar la caja? No, 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 no. ¿De verdad, señora, por favor? Todo lo que son $10000 pesos pa' ahí todo, ¿eh? $10000 pesos, tiene que pagar en la caja. Va a pagar, ¿no es cierto? Porque si no me van a acotar a mí. No, que le comió un plazo de queso, tiene que le vayan $10000 pesos. No, pero si se comió Rockford también. ¿Cómo $10000 pesos? Bueno, ya le doy $10000 pesos. Oiga, mire, le están comiendo todos los quesos ahí. No, si me están cuidando ahí las gente, señor. Esto sí, una aroma para divertir ustedes a la cámara. ¡No!